Sería una necedad plantearse ese proceso de reforma. Y podría pasar la ley inclusive, pero cuando lleguemos a la Asamblea, que está cerquitita de nosotros aquí, ahí no dan los números. Y para que den los números entonces tienen que comprar a medios congresos. Y pasa a ser una reforma ilegítima, óigase bien, una reforma ilegítima, que ese pueblo que está ahí, ese pueblo rebelde, dominicano, que ha demostrado la historia, que no acepta ese tipo de barbarie, pues ese pueblo se va a rebelar y no va a aceptar ese tipo de cosas. Y yo no sé para qué entonces poner este país en vilo, poner este país en estado de dificultad, si no hay necesidad alguna. Yo no he hecho un pleito que se pierda ganando. Ese es un pleito que se pierde ganando, porque la sociedad no está cónsona con ese postulado. A Joan y Paulino, desde el Congreso Nacional, en torno a la posibilidad de la modificación a la Constitución de la República para una posible reelección del presidente Danilo Medina. Los ánimos han estado caldeados, y nosotros hemos estado dando seguimiento a esta situación. Gracias a Joan y Paulino, y gracias a ustedes, a las seis de la tarde los detalles. Completa la historia en NTN, su noticiero Telenor. Gracias por ver el video.